La reforma fiscal 2014 generó más daños en el mundo. La formalidad de las empresas es una tarea. La proveeduría matiladora sigue siendo el gran cliente de México. La transparencia gubernamental continúa siendo salón de los mexicanos. Las leyes han filagado. Son las entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx Página de internet. www.solonegocios.mx Facebook. www.facebook.com-solonegocios.mx Twitter. Arroba solonegocios. Y recuerde, no es nada personal. Son solo negocios. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Alejandro Sandoval. Los saludo, mucho gusto desde las instalaciones de Solo Negocios, transmitiendo a través del 1300 de amplitud modulada, al igual que por internet, en Radio Mexicana 1300, nuestras noticias. Solo negocios en Facebook y, por supuesto, las demás redes sociales en las que distribuimos este programa. Les saludo con mucho gusto. Y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de economía, no necesariamente del censo. Eso ya lo platicamos el martes con Emanuel García y Luis Enrique Gutiérrez Casas. El miércoles, en entrevista con el ingeniero Carlos Uck, quien es el coordinador estatal de Inegi, que platicamos de censos. Pero hoy se publicó por Inegi el Producto Interno Bruto 2020 para efectos de datos oportunos. Que quiere decir que no es un dato final. Se revisa durante el mes de febrero y a finales de febrero nos anuncia PIB 2020 datos revisados. Por lo tanto, vamos a empezar con este tema en el que vamos a hablar del Producto Interno Bruto. Voy a compartirle pantalla y, este, válgame, siempre me pasa un datito aquí, que le tengo que decir que múltiples pantallas. Y bueno, pues, ¿qué ocurre en nuestro país con este dato de Producto Interno Bruto 2020? El cual, bueno, pues, arroja el resultado de una caída de 8.5%. Vamos a empezar a ver en pantalla el envío o lo que es la imagen, pues, de la presentación. Y en su caso, bueno, pues, podemos ver que Inegi nos publica el día de hoy. Estimación oportuna del Producto Interno Bruto México durante el cuarto trimestre de 2020. Y, obviamente, con ello, pues, anualizamos, básicamente. Y, en su caso, bueno, pues, tenemos un incremento de 3.1% trimestral, cuarto trimestre, o sea, octubre, noviembre, diciembre, en el país en general. En actividades primarias, sectorizado, lo que sea, agricultura, ganadería, pesca, etcétera, 2.6% a la baja. Y, ojo, que ha sido, y ahorita veremos en el anualizado, un puntal para mejorar la economía mexicana, pero habría que verificar qué pasa en el sector primario en el último trimestre del año que cae, cuando venía sosteniendo a la actividad económica del país. Actividades secundarias, manufactura, minería, entre otras, 3.3%. Y actividades terciarias, fundamentalmente servicios y comercio, 3% al alza. Esos son los tres rubros sectoriales que, anidados, llegan al 3.1% trimestral de mejora en el último trimestre del año. ¿Qué pasa anualmente? En el comparativo trimestre a trimestre de un año atrás, o sea, el cuarto trimestre de 2019 contra el cuarto trimestre de 2020, resulta que perdemos 4.6%. O sea, ya venía en declive de manera marcada el Producto Interno Bruto en 2019, y sabemos que cerramos 2019 con un menos .1% ya con datos revisados. En su caso, las primarias subieron 4.9%, que como le digo, es el sector que apuntala a la economía en términos matemáticos. 3.4% a la baja en términos de actividades secundarias en el comparativo anual. Y en su caso, actividades terciarias 5.3% a la baja, obviamente sumamente afectadas, sobre todo por servicios turísticos, como lo sabemos, ante las múltiples cuarentenas de la pandemia. En su caso, el resultado de 2020 comparado con 2019 es el siguiente. 8.5% es lo que cae en nuestro Producto Interno Bruto en este 2020. 2% subieron las actividades primarias. De nuevo, insisto, matemáticamente es la actividad que sale hacia adelante, pero es solo comparado entre primarias. O sea, no es primarias contra secundarias o contra terciarias. El punto al que voy es, es un dato positivo, qué bueno que crece el sector primario, pero se cae un poco en el cuarto trimestre y habría que evaluarlo. Y sin embargo, contextualizando, sabemos que el sector primario es pequeño en la economía mexicana. La economía mexicana está compuesta de manera fundamental por un sector secundario robusto y un sector terciario también muy fuerte. En su caso, el sector secundario cae 10.2%, pero sabemos que manufacturas y enfatizadas en exportación, como le hemos venido comentando y ahorita enfatizamos al tema IMEX, tenemos fortaleza. Entonces, ¿quién es quien cae o que provoca que matemáticamente caiga tan duro actividad secundaria? Bueno, pues minería, construcción fundamentalmente. También industria nacional que cae una cantidad importante. En su caso, actividades terciarias, comercio y servicios caen 7.9%. Y cuando ya analizas el desglose de los subsectores, de nuevo, servicios turísticos son de los más afectados, muchos comercios. Recordemos que finalmente México termina perdiendo alrededor de 600.000 empresas netas, según los datos del DENUE, formulado por Inegi con censos económicos 2019 y luego la actualización 2020. Y bueno, pues esa pérdida neta provoca obviamente que hay una pérdida en el subsector terciario del Producto Interno Bruto. Entonces, esto es lo que resulta 2020. Datos oportunos, revisables durante el mes de febrero y que nos darían resultado final. A finales de febrero es cuando salen datos revisados. Y bueno, nuestro Producto Interno Bruto con una caída fuerte, con una caída comparada. No voy a alcanzar a ponerle un panel de comparación aquí, pero en Facebook, Erika Don Juan, una amiga de nosotros, economista, publicaba una tabla del Instituto Mexicano de Competitividad que demuestra un gráfico con los movimientos de pico y piso o las caídas más fuertes del Producto Interno Bruto, ilustrando las caídas más fuertes. Bueno, este 2020 es la segunda histórica de los últimos 120 años. Básicamente tenemos 1932. Ahí yo tengo una duda porque el INCO dice que es alrededor de 14.8% de lo que cae en la economía en 1932. Yo tenía entendido que era 10% o 9.5% y se hablaba que esta sería la más grande cuando tenemos los pronósticos de 10% a la baja. O sea, como fueron mejorando las condiciones de la actividad económica a las reaperturas de las cuarentenas, se degradó a 9% a la baja la caída en expectativa de 2020. Resulta en 8.5. Muy bien. Y de hecho, una diferencia de .5 puntos porcentuales es importante. O sea, no es una cosa de nada. El asunto es que termina siendo la segunda caída más importante que ha vivido México, sea que el INCO esté bien con 14 o que sea 10. Esta es la segunda caída histórica más importante de la economía mexicana desde que se tiene rastreo del PIB, que es de 1900. Y creo que en 1895, me parece. Y, pues bueno, es el resultado de la actividad económica 2020. Son los datos, no hay más. Se pudo haber hecho algo, es culpa del gobierno. En fin, no se trata de eso el punto. Digo, yo entiendo que se trata de eso para quien busca puestos de elección popular o quien quiere criticar y criticar, está bien. Pero lo cierto es que más allá de los desatinos del gobierno, que son claros y notorios, lo que es relevante es que es una realidad. Caímos 8.5%, se perdieron 647 mil empleos, se perdieron 600 mil empresas, sobre todo de las escalas más pequeñas. Y, en fin, un sinfín de sacrificios paralelos, esto en el mundo económico, a las muertes que ha sufrido múltiples familias en este país, enfáticamente por el COVID, porque también antier publicaba en EGIL datos de funciones excedidas en 2020 respecto a años anteriores y la expectativa de muertes que se tendrían. Y, bueno, pues esas excedidas se apuntan a la que son vinculadas a COVID-19, ¿no? O derivadas por la enfermedad de COVID-19. En fin, el punto es que esta posición lleva al Inegi, ¿no? A tener una posición clara de arrojar un dato y que ese dato que va a ser revisado, como todos los trimestres se revisa el dato, ciertamente nos posiciona a entender la caída de nuestra economía. Jonathan Heath, el gobernador, el subgobernador del Banco de México, publicaba hace rato, y estoy buscándolo aquí para hacer la comparativa con Estados Unidos, porque precisamente el siguiente dato que les ilustro es Producto Interno Bruto de Estados Unidos, este se publicó hace unos días, ayer se publicó por el Bureau de Análisis Económico, perdón. El Producto Interno Bruto del cuarto trimestre de Estados Unidos y el daño de 2020 en estimación avanzada, que significa datos oportunos, fue en el trimestre 4%, que aquí se ve en la tabla, cómo se moviliza los movimientos de los últimos 3 a 4 años, cómo empieza a caer en la economía en el primer trimestre de Estados Unidos, enero, febrero, marzo, ya en marzo estaban en cuarentenas, abril, mayo, junio, una caída mucho más sólida, una recuperación fortísima en el tercer trimestre hacia 33%, y luego ya una caída, una elevación sólo de 4% en este último trimestre de noviembre, octubre, noviembre y diciembre en Estados Unidos. Como ven, el tercer trimestre tiene 33.4%, ¿no? Y el asunto de comparaciones es que hay formas diferentes de matemáticas de medir el PIB, ¿no? Y la metodología en México es diferente a la estadounidense, y entonces nos dice Jonathan Heap, si bien el PIB en Estados Unidos creció 33.4% y 4% tercer y cuarto trimestre respectivamente, son tasas anualizadas, y es tanto como hablar precisamente, déjenme le pongo la tabla de la mexicana, de este de aquí en medio, de este 4.6 negativo, por ejemplo, para México y de su caso lo que hubiera sido el tercer trimestre que fue más fuerte y positivo. El asunto radica es que ajustando los datos estadounidenses, este 4% de caída trimestral en el cuarto trimestre y en su caso el 33 del tercer trimestre en efectos comparados en números mexicanos, llamémosle, es como si dijéramos los billions estadounidenses y los miles de millones de pesos mexicanos, bueno, al traducirlo a español mexicano, sucede que el tercer trimestre estadounidense trimestral es de 4% en movimiento y el cuarto trimestre es de 1% en movimiento, entonces, en esa lógica, el movimiento de nosotros es una pérdida de 4.6 en el anualizado, pero en lenguaje mexicano es 3.1, nosotros salimos 2.1 punto mayor en el último trimestre que Estados Unidos, ¿sí me explico? Estados Unidos crece 1% en el cuarto trimestre en lenguaje español mexicano y modelo matemático para medición de PIB mexicano y Estados Unidos, perdón, y México creció 3.1%, Estados Unidos 1%, México 3.1%, sí, fuimos un poco más sólidos en nuestro crecimiento en el último trimestre. Tengo que ir a corte en radio, seguimos aquí en redes sociales, no se vayan, sigan, solo negocios. Y bueno, pues este, para ahondar un poquito más aquí en BEA de Estados Unidos, el Producto Interno Bruto, ¿dónde está el año? Espérame, aquí está. De Estados Unidos, como le había dicho, o sea, sí hay una recuperación, pero cayó 3.5%, así como nosotros estamos diciendo que caímos 8.5%, ellos caen 3.5%, y ahí sí están en mismos lenguajes. Entonces, este, porque es una comparativa anual completa, todo el año 2019 contra todo el año 2020. Bien, en base a eso, este, pues Estados Unidos, y luego, ojo, viene de una alza de 2.2% en 2019, cae 3.5%, es un año recesivo, no hay manera de negarlo, con una caída muy abrupta, sobre todo en el segundo trimestre, pero también en el primero, y luego una recuperación muy, muy sólida en el tercer trimestre, y ya una recuperación más débil en el cuarto trimestre. Bien, en esa lógica o en esa tesitura, bueno, la comparación con México es ese 3.5% contra este 8.5%. La caída de México es mucho más fuerte. Ojo, una nación tan grande económicamente como Estados Unidos, y de población incluso, podemos conceptualizarlo así, comparado con una nación en vías de desarrollo como México, o todavía naciones más subdesarrolladas, normalmente las más débiles tienden a tener movimientos más abruptos, o sea, no es de extrañar que sea mayor la caída mexicana que la caída estadounidense, porque es una economía mucho más estable, más certera, y ojo, dirán, ah, estás justificando al presidente, me importa un camino justificar al presidente o no, me importa transmitir la información de los datos, y entonces, en esa lógica, normalmente México siempre tenía crecimientos más grandes y de crecimientos más fuertes que lo que pasa en Estados Unidos, es la clásica de a Estados Unidos da gripa y a nosotros nos da pulbonía, o en un sentido de crecimiento lo mismo, ¿no? Sin embargo, el tercer trimestre es mucho más sólido en Estados Unidos la recuperación en función, o sea, el crecimiento en función de múltiples factores que ahorita comento, estamos regresando al aire en 1300 de amplitud acumulada, gracias Arturo, y bueno, señalaba ahorita en el corte que normalmente un país más débil en su economía tipo México comparado con Estados Unidos o Guatemala o Argentina, países en vías de desarrollo contra un país desarrollado como Estados Unidos o las naciones norteñas europeas de zona de euro o si quieres hasta China en términos de ciertas métricas que podía ya considerarse una nación desarrollada que todavía se supone que es una nación en vías de desarrollo, básicamente destacamos que normalmente la movilidad de las economías sobre todo en estadios normales o sea, en movimientos recesivos o expansivos ordinarios dependientes de su economía y no de una pandemia o de una guerra o cosas de ese tipo, bueno, pues se mueven más estables, o sea, su crecimiento es 1 o 2% máximo. En una economía en vez de desarrollo, cuando tienen muy buenos latinos, tienden a tener crecimientos muy fuertes, recordemos el rebote de 2010, recordemos la economía al cierre del sexenio de Ernesto Zedillo en el 99 que crece cerca del 6%, en fin, tenemos hitos importantes en esa lógica y en las caídas también nos va más fuerte que a los países desarrollados. Entonces, este 8.5% mexicano de caída en el año 2020 frente a este 3.5% de caída en el año 2020 para Estados Unidos, ciertamente percibe una lógica en principio, pero la caída global es de 4.5% y México normalmente está en un punto híbrido más cercano de las naciones desarrolladas que a las naciones en vías de desarrollo. Híbrido, o sea, no estamos desarrollados pero estamos mucho más cerca de ser desarrollados que ser un país muy pobre. Acá un ratito escucho periodistas hablar de que cómo estamos jodidos en nuestro país y quién sabe qué tantas cosas señalan y dices, ah caray, pues sí, puede ser que estemos muy mal pero voltea a ver a naciones verdaderamente pobres y te das cuenta que estás en la gloria y que claro que hemos avanzado radicalmente en los últimos 100 años en este país con todo y los cuentos chinos que me quiera decir de toda la grilla que ocurre en este país. La economía ha evolucionado en los últimos 100 años sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Sin embargo, tenemos muchos retos que enfrentar, sin embargo, hay demasiada desigualdad en la nación y sin embargo, hay miles de temas que desarrollar y que resolver. Bueno, en esa lógica, México es un país que su tendencia de movilidad económica debería estar ligada más hacia las naciones desarrolladas, no igual, pero sí más hacia las naciones desarrolladas que hacia las naciones más pobres y por lo tanto, es como se puede señalar que este 8.5 negativo es demasiado grave para la economía mexicana. Es un golpe que además, según las proyecciones de recuperación, no nos vamos a recuperar entre, o sea, como mínimo tres años y en el mejor de los casos. Si atináramos a todas las políticas públicas adecuadas en los siguientes tres años y más importante, si este año realmente resolviéramos la problemática de vacunar al 80% de la población. Solo bajo esos criterios pudiéramos pensar en realidad recuperarnos en tres años. Si no tenemos ese proceso de vacunas y no tenemos las políticas públicas adecuadas, la recuperación va a ser hasta dentro de seis años. ¿Y qué significa recuperarnos? Regresar a números 2019 que ya venía de bajada de cualquier forma. Entonces, el asunto está delicado. Y regresar a números 2019 que ya venía de bajada no resuelve nuestros problemas históricos de los que acabo de señalar de por qué todavía seguimos siendo país en vías de desarrollo. No va a resolver estas políticas adecuadas, la desigualdad. No va a resolver la problemática de que haya 50 millones de pobres en el país. No va a resolver el problema de que haya discriminación en el país. No va a resolver el problema de la necesidad de mayor igualdad y promoción de los derechos humanos en la nación. No va a resolver el problema de absorber del bono demográfico a todos estos jóvenes que poco a poco nos vamos envejeciendo para que todos sumemos a una actividad formal económica, guardemos recursos para nuestra pensión y vivamos una vejez digna y dejemos un país más pequeño ciertamente porque tengamos menos hijos la mayoría de las generaciones actuales, activas, pero que en su caso puedan apuntalar la economía de una nación hacia adelante después de 2050 y hacia adelante. Realmente no estamos resolviendo nada de eso si logramos recuperarnos en seis años máximo que es la estimación más pesimista que se tiene. Me explico la gravedad del tema, perdimos demasiado en este año 2020. No estábamos recuperando la problemática el famoso periodo neoliberal frente al famoso periodo como se llame Cuarta Transformación no estaba resolviendo absolutamente nada ninguno de los dos de los problemas relevantes de México y ahora nos metimos en este hoyo por la pandemia y que si fue bien o mal manejada independientemente. Esta es la realidad. Estamos en un problema más grave y tenemos una tarea mucho más enfocada a resolver porque esa es finalmente la conclusión. Sí, estamos en una desgracia pero ¿cómo resolvemos más rápido? Porque tres a seis años es mucho y luego llegas al sexto y estás igual que en 2019 que estabas mal. Entonces, ¿cómo aceleramos el proceso de que no solo sea una recuperación en tres años sino además vayamos recuperando la problemática ancestral que traemos de al menos 30 años para atrás de desigualdad? Y eso de 30 años es también falso porque la desigualdad yo lo veo de esta manera nada más. Hoy en día usted va a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez o al Tecnológico de Ciudad Juárez y si hace un estudio sociodemográfico de los jóvenes que están en esas escuelas encontrar a gente de recursos financieros en su hogar estables o fuertes incluso en algunas ocasiones y gente de recursos bajos gente que si la ubicara ese muchacho de 18 años entrando a la universidad en 1950 ni por equivocación tendría oportunidad de estudiar una carrera profesional entonces desigualdad México la ha vivido desde mínimo desde la conquista y yo tengo nociones de mis conocimientos básicos de historia también los indígenas tenían un manejo de desigualdad importante en sus diferentes regiones y sus imperios entonces el avanzar y evolucionar a un proceso de igualdad de un mejor trato y oportunidades para todos es un reto ancestral y con este con esta caída tan fuerte que hemos tenido este año ciertamente este año 2020 ciertamente pues el reto todavía se nos prolonga más para resolverlo aunque estuviéramos cerca de resolverlo ¿me explico? así que tenemos que poner mucho mejor trabajo mucho más eficiente y no me refiero a trabajo en su lugar de trabajo en su empleo o sea un pensamiento inteligente que evolucione las políticas públicas y que evolucione las funciones empresariales innovadoras y demás para acelerar el proceso porque si no aquí vamos a estar estancados el resto de la vida en desigualdad en problemas sociales en conflicto en una nación que puede lograr el paso extra y no lo logra y digo en realidad tampoco importa el fútbol soccer pero le voy a poner el caso de la selección mexicana al punto del ya mérito ya mérito grabamos el cuarto partido y pasamos al quinto ¿no? seguiremos igual y es frustrante y en el fútbol no importa pero en la economía en la vida de las personas en una nación de 126 millones de personas según censos 2020 y que en su caso pudiéramos estar haciendo un análisis en función a decir bueno 126 millones de personas 50 millones de pobres por la mayoría no es pobre pues sí pero son 50 millones de pobres y más o menos 25 millones de pobres extremos o sea situación en la que ni siquiera tienes para comer no podemos permitirnos por dignidad individual que convivamos en la misma nación con gente en esas condiciones que no hemos hecho nada por ellos para resolverlo claro que ni esté pensando que pienso en posiciones este de destrucción de esta gente no cómo apuntalarlos cómo sacarlos de esa pobreza y que ya no sean pobres que vivan un estadio de vida con oportunidades y que cada quien evolucione hacia donde quiera evolucionar y no estamos atinando a la resolución nada o sea es un año perdido completamente el 2020 es un año para saber evaluar analizar y profundizar cuáles fueron los errores principales del sector privado de los individuos y por supuesto del gobierno y nunca jamás en la historia de México volver a repetir esos errores en serio esa es la tarea central y Estados Unidos está en recesión 3.5% está en una condición delicada pero está más sólido y ese pequeño dato de que está más sólido nos permite pensar en el razonamiento de este registro este registro que está en pantalla y para radio es el indicador trimestral de actividad económica estatal el ITAE que trae un trimestre atrasado para la demostración o sea en este caso es del tercer trimestre de 2020 que es julio agosto y septiembre en el tercer trimestre de 2020 tenemos un registro para el estado de Chihuahua de una recuperación trimestral de 14.3% y de una caída anualizada de 4% las caídas más profundas Baja California Sur el golpe turístico 24.8% perdón Quintana Roo 28.9% imagínate perder prácticamente la tercera parte de tu economía en un año es una locura y es enfáticamente culpa de las cuarentenas de la pandemia este varios de doble dígito tenemos aquí a Campeche Coahuila de Zaragoza le fue fortísimo siendo un estado norteño y con ciudades potenciales con maquila en su frontera con Estados Unidos Colima Ciudad de México Hidalgo Morelos este y Tlaxcala los estados más golpeados todas las 32 entidades federativas del país en negativo todas en el comparativo anual pero de los de las menos golpeadas tienes a Zacatecas 0.7 a la baja Tabasco 0.2 ¿qué más? Guanajuato 5 Chihuahua 4 Chiapas 2.8 Baja California 1.2 y Aguascalientes 3.8 y en mucho Chihuahua enfatizado por digo cada uno tendrá sus razonamientos a mi entender por ejemplo el tema de Chiapas si no me equivoco está cruza por ahí el este tren maya este por alguna parte del norte de Chiapas en Tabasco se está haciendo la refinería y un gasto importante de recursos que se derraman en la economía y luego estuvo el apoyo por las lluvias Zacatecas no tengo la menor idea cuál sea su bienestar entiendo a Zacatecas como una economía muy vinculada a la minería y en su caso este bueno pero el tema es Chihuahua por Juárez en mucho sin soslayar la actividad del resto de las ciudades del estado la maquila la maquila y ahorita que regresa del corte le comento el ISM y luego regreso a PID estadounidense de por qué su economía va acelerándose más y eso nos conviene a nosotros voy a corte el radio no se vaya sigan solo negocios bien seguimos aquí en solo negocios radio y le decía enfatizamos bueno no voy a hacer eso más al aire radio pero ciertamente la maquila es un punto que nos salva y aquí están datos IMEX además este que que también crecen ¿no? y el ISM ah tengo que abrir el ISM manufacturero abrete sésamo ahí está para mostrarle los resultados ¿no? de de este indicador que es fundamental para los juarenses y que realmente requerimos de su plena atención para decir oye ¿cómo lo va ayer? depende de ISM que hace los estadounidenses que es un indicador de pedidos manufactureros los PMI se les dice a nivel global y nos ayuda mucho a entender la movilidad económica bueno este dos minutos para entrar entonces si está pues ven la situación ¿no? o sea tenemos a un Quintana Roo y un Baja California que ilustran perfectamente las condiciones fíjese incluso Guerrero no tuvo un golpe tan duro o sea está por debajo de otros estados y en un solo dígito de caída 9.3% la recuperación del tercer trimestre es fuerte la de Guanajuato es fuerte la de Chihuahua es sólida no tan fuerte Coahuila se recuperó mucho pero tenía una caída más sólida más dura Aguascalientes Baja California Sur incluso Baja California Sur incluso también se recupera fuerte también la Baja California normal la otra es anormal ¿o qué verdad? Zacatecas 23.3% Yucatán 10% Sinaloa San Luis Potosí recuperaciones sólidas la recuperación más débil propio Tabasco quizá no había caído tan fuerte pero finalmente sus condiciones con el tema climático le afectó demasiado y su recuperación tuvo que ser débil sobre todo a final del año recuperaciones débiles Campeche cayó su actividad económica y bueno pues este finalmente son los países de los estados países de los estados más pobres del país quizá no de los más pero sí hay un nivel cercano a los más y bueno pues su condición de movilidad no fue tan sólida está muy vinculado al petróleo y el petróleo está caído pues entonces le acomodo obviamente hará falta más datos profundos para evaluar este ¿cómo se llama esto? la economía de Juárez pero ahorita vamos a hacer un ejercicio aquí rápido de explicación aquí estamos a punto de entrar al aire en radio y ya ahí le explico yo creo que ya ya vamos a estar entrando al aire ya estamos aquí en solo negocio radio 1300 de amplitud modulada tercer segmento y les comentaba bueno la economía del estado de Chihuahua en el tercer trimestre cae solo 4% anualizado pero se recuperó trimestralmente 14.3 como a media tabla dentro de todas las recuperaciones sólidas que se dieron en ese tercer trimestre que ya fue un tercer trimestre de apertura o sea julio-agosto septiembre son meses en las que las cuarentenas eran parciales incluso aquí mismo en Ciudad Juárez o en Ciudad Chihuahua pues ya no teníamos un problema de cuarentenas en mucha medida hasta octubre tuvimos que volver a cerrar el famoso toque de queda y cosas de ese tipo que al final de día sirvieron en términos de disminuir la presión que tenían la capacidad instalada de los hospitales pero bueno el tema es que este 4% uno dice bueno ¿cuáles actividades económicas estamos en el estado? tenemos minería tenemos ganadería tenemos agricultura mucho hacia el sur enfáticamente esas áreas y aquí en el norte tenemos realmente manufactura y comercio y servicios es maquila la que se mueve ¿y por qué se mueve maquila? este es el reporte de diciembre del ISM del Institute for Supply Management de los Estados Unidos una entidad privada que formula los famosos PMIs que son los pedidos manufactureros es un indicador de pedidos manufactureros así se les llama a nivel global en todos los países se miden los PMIs y te ayuda a ver cómo se va a mover el PIB en ese mes recordemos ahorita acabo de hablar del PIB el PIB se mide trimestralmente y entonces el PMI se mide mensualmente y es inmediato o sea por ejemplo un mes después en enero nos enteramos de lo que pasó hacia diciembre y el trimestre completo cuarto trimestre del año ¿verdad? el PMI se anuncia unos dos o tres días después de que acaba el mes o sea en diciembre este PMI que vemos en pantalla de diciembre de 2020 se publicó el tres o cuatro no debe haber sido el cuatro o cinco de enero porque bueno fue fin de semana los primeros días ¿verdad? pero el punto es ese o sea se publica de inmediato de inmediato puedes saber cómo estuvo la economía unos días antes unos el mes anterior perdón y entonces vas viendo cómo se va moviendo la economía en una gráfica de umbrales de 50 puntos donde arriba estás en expansión y abajo estás en contracción económica y entonces con ese dato tú puedes darte cuenta si se está recuperando la economía si se va a caer si viene posiblemente una recesión en México tenemos nuestro PMI es el GEM de IMEF que les publico cada principio de mes y el GEM de IMEF nos ha señalado precisamente cómo se va moviendo el indicador en determinados momentos ¿no? que obviamente ahorita hemos hablado de la debilidad de la economía y de una recuperación mucho más ralentizada este PMI en particular el ISM de Estados Unidos manufacturero sector manufacturero para el mes de diciembre de 2020 es de 60.7 unidades o por ciento o sea el umbral es a 50 está muy positivo y se va acelerando y mes a mes se va acelerando y mes a mes se va acelerando e incluso más allá de ver los datos propiamente que aquí viene una tablita ahí están los datos desglosados porque está el indicador y luego sus subindicadores nuevas órdenes producción este empleo supplies este proveeduría de insumo o entregas de insumos inventarios 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 de clientes precios órdenes con atraso órdenes nuevas órdenes de exportación e importación estos dos son los únicos que están en degradación y ojo con importación que ese nos interesa a nosotros somos los exportadores que ellos importan o exportamos las cosas que ellos importan entonces el que este en global 3.6 3.2% haya crecido mes a mes y estemos en una zona de expansión nos habla de que nuestro cliente principal está comprando levantamos la mano no obviamente como suministrador de ese cliente principal ciertamente importaciones caen no caen mucho y siguen en zona de expansión 54.6 cuando estaba en 55.1 un mes antes y cuando vemos exportaciones ciertamente en diciembre tienden a caer ciertas operaciones algunas empresas hacen shutdown en fin creo que es una cosa lógica que haya una ligera caída en el mes a mes pero el punto es que esto nos demuestra y sobre todo este 60.7 unidades con un crecimiento de 3.2 mes a mes nos demuestra por qué crecen 4% por qué crecieron 33% en el trimestre 3 de 2020 y por qué la caída estadounidense es de 3.5 negativo recesivo por supuesto en el año pero con perspectivas rápidas de recuperación y luego llega el presidente que queda ratificado el presidente Biden toma protesta y llega y saca la cartera con firmas de actos ejecutivos decretos presidenciales les llamamos a México y 1.9 billones de dólares la cantidad es magnánima para dispersar una parte se va a ir en cheques individuales para los estadounidenses contribuyentes para mejorar su economía familiar otra parte se va a ir a seguros de desempleo acrecentados otra parte se va a ir a la compra de la vacuna otra parte se va a ir a hospitalizaciones equipo paramédicos etcétera el punto es que eso va a ayudar a que esta recuperación sea más rápida quizás se tarden uno o dos años después les presentaría a un buen amigo Gabriel España que es socio de IMEF pero déjenme ver si alcanzo a ver la gráfica en la que nos muestra las recuperaciones divergentes de cada nación y y esta China en donde tiene una recuperación muy acelerada después del segundo trimestre después de su recesión y cuarentena las naciones asiáticas más aplanada su curva de recuperación las este y la tasa y la tasa de todos menos China con una recuperación hasta el tercer trimestre como lo vemos con Estados Unidos y y sólida la recuperación a una buena a un buen ritmo ¿no? ese es un dato muy importante de la perspectiva de recuperación de naciones desarrolladas que al final del día para los efectos Juárez nos interesa mucho que por ejemplo Estados Unidos se recupere fuerte porque nos da negocio y y concretar el punto ¿no? este estamos ante un posicionamiento donde el la economía juarense no necesariamente entró en recesión no podemos saberlo eso eso es lo cierto o sea no podremos saber nunca si estuvimos en recesión o no en función a que el único dato que tenemos es el de empleo formal del IMSS juarense local no no medimos ningún indicador regional PMI o PIB metropolitano ni mucho menos en Estados Unidos si miden el PIB metropolitano había un gráfico de Gabriel España que es el que estoy buscando que habla la expectativa de recuperaciones económicas de las diferentes naciones incluyendo a México hacia seis años y Estados Unidos hacia uno a dos años que era el punto a donde quería llegar pero bueno sin gráfico pero ciertamente tenemos ese alcance de potencial recuperación uno a dos años en Estados Unidos seis años en México Juárez o sea ni siquiera posiblemente estamos en recesión y este año tendrá que ser positivo por la aceleración de la economía americana si se mantiene aunque cayera siempre que esté arriba de 50 puntos hay ánimo de crecimiento aunque sea desacelerado en Estados Unidos y en ese sentido aún cayendo pero siempre que esté arriba de 50 desde el 60.7 que se encuentra ISM Juárez se ve beneficiado Tijuana se ve beneficiado Mexicali Laredo Matamoros Reynosa son ciudades industriales tengo que verificar el dato de Ciudad Acuña tengo que verificar el dato de Piedras Negras y de Nogales en función a que en particular las primeras dos mencionadas Acuña y Piedras Negras su estado cae muy fuerte en tercer trimestre y yo asumo que esas ciudades les fue bien pero a ser muy pequeñas quizá no tuvieron el empuje para levantar al estado yo creo que la economía del estado de Chihuahua se recupera en mucho por Maquila de Juárez y también de Chihuahua capital y las pocas que haya en casas grandes y en Pautemo que es donde entiendo hay Maquila el resto de actividad se puede haber apuntalado mucho en el sector agrícola por ejemplo por haber tenido un año con agua pero ahora que les quitaron el agua este año 2021 van a tener conflictos porque se continúa la sequía y entonces vamos a tener problemas en el sector agrícola para el estado de Chihuahua por el tema ese de la Conagua y demás con el gobierno federal y los Estados Unidos y vámonos finalmente a IMEX en materia de indicadores personal ocupado para diciembre crecieron 0.6 unidades baja 0.3 anualizado ¿por qué baja en diciembre de nuevo? pues es obvio hay empresas que se han shut down hay días que no se elabora en Maquila y entonces en esa lógica pues hay un cierto alcance de contención en el crecimiento pero va creciendo constantemente el rubro de personal y no se perdió tanto como el que se perdió a nivel nacional este nada más veamos a nivel nacional tenemos 3 millones de empleos registrados ante el IMS y con una caída 0.3 y este y la caída del empleo nacional pues le pegó más o menos al 5% y ya en neto como 2 como 3% más o menos este es 0.3% o sea si me explico la caída es mínima en la Maquila establecimientos manufactureros cayó 0.4% contrato directo 0.1 hacia arriba y subcontrato 2.1 aquí también puede haber un efecto con la famosa ley esta de que se está discutiendo en estos momentos en el mes de febrero de su contratación este pues quizá muchas empresas empezaron a decir no pues ya no con subcontrato es nada y adelantarse a los hechos que quizá sea un error pero bueno ambos tipos de contratación 0.4 a la baja y establecimientos no manufactureros recordemos que hay maquilas de servicio 0.3 al alza horas trabajadas 2.1 a la baja este anualizado y remuneraciones 2.6 ¿por qué crece los salarios de las personas que trabajan en Maquila? bueno porque normalmente la maquila paga mejor que el salario mínimo y si el salario mínimo va a tener un crecimiento importante en los últimos 3 años pues entonces se impulsan estas perspectivas salariales y eso es a diciembre sin tomar en cuenta el alza del 1 de enero de este año que a nivel nacional incluyendo Frontera fue de 15% entonces vemos ahí una perspectiva de mejoría en la calidad de vida de los trabajadores eventualmente en función de sus ingresos recordamos también que hay maquilas que querrán alinearse al T-MEC y promover a mí me parece que pocas promover el pago salarial de promedio de 16 dólares por hora en sus plantas yo creo que va a haber pocas sobre todo las de servicios que en un montado puedan haber y finalmente antes de irme a corte estoy en indicadores de minero metalurgia nada más para comentarle dos rubros todas las caídas de los principales minerales mexicanos que cayeron en el 2020 pellets de fierro coca, azufre, plomo cobre y yeso ¿qué subió? plata, zinc la plata no nos va mal a nosotros en Chihuahua ni oro y carbón no coquizable así como florita y florita aquí tenemos no sé si aquí el extra iniciado de midem pero aquí tenemos una empresa de estas y en estados pues los estados que salieron adelante incluyen a Chihuahua válgame eso toda esta cosa y pensando en términos del ITAE del tercer trimestre pues también podemos pensar que Chihuahua con un crecimiento de 15% anualizado pues se ve beneficiado al sector turismo como que sector minero perdón como que empezó a ver aceleración ¿no? bueno voy a corte regresamos en unos segundos no se vaya siguen solo negocios bien estamos en el último segmento de solo negocios y lo doy a dedicar algunos comentarios de anade como de tipo legales de interés empresarial usted sabe que la miscelaria fiscal aprobada para 2020 encontramos varios temas uno de ellos el de PRODECON cómo se van a modificar ciertas atribuciones para la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente sobre todo con énfasis acuerdos conclusivos y básicamente pues ahí vamos a tomar estos puntos que ahorita le voy a comentar y hay varios boletines de anade que estaré comentando ahorita ya en unos segundos que regresamos al aire ahí ah también tengo pendiente ahorita le voy a cargar tanto en el evento del mar miércoles como en este los enlaces para ver el censo bueno el resumen del censo para Chihuahua y en su caso para Ciudad Juárez que nos dio Carlos Zuc que nos autorizó a publicarlos y bueno estos temas jurídicos que ahorita trataré pues tienen más énfasis a ciertos posicionamientos pero a mí me parece que ya hoy en día la PRODECON después de seis años cinco años de operar tiene una buena reputación ante los contribuyentes y se le acotan sus facultades así que veremos creo yo que incluso ante la autoridad ha sido funcional en términos de la captación de recursos sin que éstas sean concebidas inválidas o ilegales o hasta injustas en un momento dado dado que se logran por negociación estos acuerdos conclusivos que básicamente es recibir la sanción de la autoridad y llegar por medio de PRODECON ante la autoridad para que nos señalen lo correspondiente ya estamos regresando al aire aquí en solo negocios y bueno le decía vamos a hablar de temas jurídicos a nadie nos envía por medio de su comité de derecho fiscal a nivel nacional un resumen sobre las modificaciones a disposiciones relacionadas con los acuerdos conclusivos ante PRODECON cuatro temas la solicitud de adopción de un acuerdo conclusivo se puede seguir solicitando en cualquier momento desde el inicio de la auditoría y con una limitante de 20 días siguientes aquel en que se haya levantado el acta final en visitas domiciliarias o se haya notificado el oficio de observaciones a la resolución profesional de revisiones de gabinete o electrónicas respectivamente una limitante a 20 días se incluyen nuevos requisitos ocurridos al momento de solicitar la adopción de un acuerdo conclusivo especificando contar con información y documentación que permita conocer con meridiana claridad los datos de identificación del procedimiento de fiscalización la autoridad revisora la etapa del mismo y la calificación de hechos emitidas para la aprobación del acuerdo conclusivo yo creo que eso en general ya se llevaba al menos yo he tenido experiencia pero este quizá el tema de la etapa y calificación de hechos pero pues no yo digo que ya me estaba eso se fijan los alcances en los que considera que se existe una violación flagrante a los derechos fundamentales del contribuyente especificando que en caso de que la autoridad competente no acepte la adopción del acuerdo conclusivo por notificar al contribuyente y concluirá el procedimiento a través de un acuerdo de cierre correspondiente en el que se pueden formular consideraciones acerca de si la negativa de la autoridad incide en violaciones graves o evidentes eso es interesante porque por ejemplo si la autoridad dice no yo no estoy de acuerdo con tus posiciones no negocio ahí muere porque ese es el objetivo del acuerdo conclusivo llegar a una negociación con la autoridad sobre un resultado de una revisión fiscal y entonces dice la autoridad yo no estoy de acuerdo bueno entonces hace el acta de cierre el funcionario de la PRODECON y dirá sin embargo yo veo que A, B y C puntos del acta parcial del acta final de la auditoría o de la notificación correspondiente en la revisión de gabinete o electrónico es violatorio de tal artículo y eso te puede servir para defensa en un recurso jurídico correspondiente se precisan alcances y etapas en las que opera la suspensión a que se refiere el 46A y primer párrafo 50 primer párrafo y 53B y 67 del código fiscal de la federación pensando que la suspensión se levantará al día siguiente en que la autoridad firme el acuerdo correspondiente o hasta que se notifica la autoridad revisora la conclusión del procedimiento o sea los acuerdos conclusivos suspenden el acto de fiscalización en función a pues llevar a la gente a negociar o sea déjense de estar en una revisión en el domicilio del contribuyente y vámonos a una mesa de negociación entre las partes ante PRODECON bueno estos alineamientos que entraron el 14 de enero básicamente ahora lleva a limitar a qué actos específicos son los que va a permitir la suspensión y que no sea cualquiera ¿no? eso sería el tema fiscal en materia de teletrabajo también tenemos el comunicado del Comité de Derecho Laboral ya se ha hablado un poquito aquí en el programa de esto creo que Manuel lo llegó a comentar y me hemos oria este el 11 de enero pues entra en vigor o se publica en el diario oficial de la federación la reforma al 311 y adiciona el capítulo 12 de la ley federal de trabajo con respecto al teletrabajo con las características de clasificar al trabajador que desempeña sus funciones en lugar distinto a la fuente de trabajo utilizando tecnologías de información y comunicación sin que tenga la vigilancia o dirección inmediata del patrón que yo creo que la palabra inmediata dirección inmediata del patrón no es presencial ¿no? debe constar por escrito ya sea el contrato individual de trabajo el reglamento individual de trabajo o el contrato colectivo cuando lo hayan o sea tiene que clasificarse este rubro de teletrabajo es voluntario salvo casos de fuerza mayor de vida acreditada entonces eso es algo negocial con el trabajador yo quiero contratar ahorita a un empleado y le digo oye quiero mandarte el trabajo y el empleado no pues yo no puedo estar en mi casa no tengo las condiciones no lo acepto es voluntario si yo ya tengo un empleado y lo obligo a irse es irregular se van hoy en día por la pandemia pero cuando se acabe la pandemia ya no tengo manera de obligarlos a menos que haga una modificación contractual y lo firme el trabajador en función de que sea acordado negociado debe desempeñarse en un porcentaje mayor al 40% de la jornada contratada o sea puede haber gente con posiciones híbridas en las que estén unas horas en el trabajo en el lugar de trabajo en el domicilio del patrón y otras horas en su casa bueno el planteamiento del cambio normativo es que para considerarse bajo los derechos de teletrabajo tiene que ser más del 40% de la jornada contratada en el lugar distinto al centro de trabajo del patrón es reversible es decir existe la posibilidad y el derecho de volver a trabajar presencial o puede ser acordado decir oye sabes que 6 meses te vas 6 meses te regresas o 3 veces a la semana te quedas en la oficina y las otras 3 te vas etcétera no sé diferentes temas herramientas de trabajo esto es fundamental en la ley del trabajo esto ya lo tenía no es un invento de este tema el patrón le tiene que dar las herramientas de trabajo al trabajador y entonces oye te doy una computadora te doy teléfono celular te doy sillas aquí enfatizaron la palabra ergonómica que a mí me parece absurdo digo tampoco le ibas a dar una silla incómoda necesariamente pero el punto es que ya está la norma de creo que es la 30 si no me equivoco de temas ergonómicos entonces o 36 por ahí anda de la Secretaría del Trabajo entonces bueno pues aquí le pusieron ergonómicas ándale pues impresoras entre otros así como los insumos de trabajo descripción y monto del patrón va a cubrir en términos de servicios como electricidad telecomunicaciones y demás y precisar en los recibos del salario el concepto de pago de servicios para evitar que dicho pago integre el salario que va a ser un tema relevante en términos de la disputa con el seguro social y con el SAT para efectos de que sean deducibles para la empresa pero que no le integre el salario al trabajador y te suba la cuenta del seguro social o le suba ahí los impuestos o sea es como una prestación forzosa para efectos de llevar a cabo ese contrato ya regulado en la ley ¿no? debe impactarse mecanismos de contacto y supervisión que tendrá el patrón con el trabajador que principalmente serían plataformas digitales uso de redes software aplicaciones informáticas por ejemplo checar tarjeta entras a una computadora y te pones a trabajar estás conectado tanto tiempo hay sistemas de cómputo que te van leyendo qué se hizo en esa computadora en las horas entraste a Facebook o te pusiste a trabajar entraste a ver una película o te pusiste a trabajar me explico esos softwares te van determinando ello y entonces tú puedes en la empresa tener ese registro incluso que de manera automatizada te restrinja o la misma computadora tenerla configurada de manera que tenga restringido entrar a redes sociales o a cosas de entretenimiento cuando está para trabajar implementar mecanismos para salvaguardar la seguridad de información y datos que maneje el trabajador del patrón eso es fundamental VPN es un tema pero no es absoluto responsabilidad sobre la información porque la información el responsable es el patrón pero es de tus clientes y entonces se las hagas a tu desempleado y en la casa de repente se puede mandar correos con directorios de tus clientes con información financiera de tus clientes con información sensible de tus clientes y eso es lo delicado o le roban el equipo o lo que ustedes gusten entonces por esa lógica este el planteamiento es fijar criterios de control fijar que están alineados a la ley de datos personales para tener un mecanismo de control de esos datos regulación de derechos y obligaciones de trabajadores respecto a los derechos laborales a la igualdad y no discriminación respecto a otros trabajadores remuneración igual a puestos similares capacitación y adestramiento respecto a derechos digitales laborales como la intimidad y vida personal por ejemplo el tema de a cierta hora ya no me puedes hablar ni estarme diciendo cosas yo no tengo problema con que digo a mi me mandaban correos en la madrugada en algunos trabajos pero no lo tenía que leer en el momento y el patrón no sabía el asunto es que te marquen en la madrugada oye se me ocurrió eso del trabajo no espérate pues hay ciertas horas para todo cuatro respecto al descanso se reconoce la obligación del patrón a respetar el derecho a desconexión de los trabajadores ese es el concepto que no es sino la facultad que se le otorga al trabajador para desconectarse de su trabajo y si está en su misma casa pues ponerse ahora sí a entretenerse o atener sus cosas personales el decreto entra en vigor el día siguiente de su publicación pero tienen 18 meses para publicar una norma para establecer las obligaciones en materia de seguridad y salud del trabajo para el teletrabajo porque también hay un tema hoy es horas laborales y se accidenta al trabajador porque se levantó de la silla y se cayó es un accidente de trabajo pero no está en tu control quizás se cayó porque había un juguete de su hijo o se cayó por accidente meramente y entonces habrá que determinar cómo va a estar fijado esos criterios y claro espérenlo usted nos la van a cargar los patrones no hay más o sea así es otro boletín de comité fiscal sobre proyecto BEX de la acción 14 en función de su implementación ¿qué es BEPS? BEPS es este se me va a olvidar el concepto pero es un análisis que hizo la OCDE sobre las prácticas que recomiendan las naciones pertenecientes a la OCDE para implementar de criterios fiscales y en su caso eviten la erosión de la base tributaria profit es profit sharing base tributaria no me acuerdo por qué la E pero en fin el tema de BEPS es que busca evitar que las empresas transnacionales estén haciendo actos que provoquen erosiones a la base tributaria como estos casos en donde tenías a Google domiciliado en una oficinita en Bélgica y entonces no pagaban impuestos porque allá es un paraíso fiscal o cosas de ese tipo bueno los puntos con BEPS básicamente dicen las principales propuestas el uso de APAS bilaterales y reducción de MAPS que son procedimientos los APAS son procedimientos de pago de precios de transferencia acordados o preacordados con la autoridad no nomás tener el estudio y que te auditen cuando ellos quieran sino un acuerdo estudiado acordado lo usan mucho las maquilas pero el asunto es que no se utilicen muchos tópicos de sobreregulación o sea que se haga más mecanismos de acuerdo por ejemplo en México nada más las maquilas tienen acceso a los APAS no las operaciones ordinarias de transnacionales que no son maquila entonces amplíalo y luego reduce el volumen de MAPS que son mecanismos específicos de los acuerdos en función a la regulación dos acceso a la educación OECD e-learning y taxation es una plataforma invita a las autoridades fiscales pero bueno pues nosotros estamos viendo si también entramos porque son temas en donde te enseñan cómo las prácticas se van a aplicar en las diferentes naciones y si tienes un cliente transnacional pues es importante conocer cómo potencialmente estarán utilizando todos estos mecanismos este las naciones en donde tienen participación criterio unificado para acceso a MAPS información mínima solicitudes de inicio MAPS o sea que sean no sobre regulados los formatos de solicitud y el MAPismo suspender actos de recaudación tramitación de MAPS implementar teletrabajo garantizar resolución oportuna derivada de los MAPS y bueno pues van a haber una sesión virtual el primero de febrero con lo cual pues va a haber inquietudes y planteamientos que se subsanen por parte de OSDM comunicado de derecho fiscal primera resolución miscelánea fiscal y anexo 1A básicamente hubo dos temas temas relacionados a la autorización de organizaciones civiles y fideicomisos para recibir donativos los temas para que los donativos sean deducibles y que hayan recibido revocaciones esas organizaciones del o perdido vigencia de sus derechos o sea cómo se reactivan vigencia de la autorización de la deducibilidad de los donativos relaciones con supuestos y requisitos para recibir donativos deducibles en el extranjero procedimiento para observar donatarios a fin de comprobar que están a corriente de cumplimiento de obligaciones fiscales a partes relacionadas recibir donativos deducibles en caso de pérdida de vigencia de revocación y las de información a organizaciones civiles y fideicomisos para recibir donativos que estén a disposición del público en general por ejemplo las de supermercados de que redondeas y esas cosas número dos jeves aplicable a combustibles criterios para ello y finalmente los decretos que son fundamentales y que además tenemos que cumplir este fin de semana para IVA sobre todo los decretos de estímulos fiscales de región norte como es la mecánica para el aviso de inscripción para darse de baja para aplicar al IVA en norte sur que se vence este fin de semana para IVA en región fronteriza norte o sur en baja y para el tema de verificación en tiempo real de la autoridad entonces es muy importante esta resolución para todos los contribuyentes juarenses alerso contador pónganlo a trabajar de fin de semana pero que salga que salga el asunto a la brevedad y luego tengo otro boletín por aquí nada más que ya se me perdió permítanme un segundito estamos en radares legislativos comunicado de comercio exterior también versiones anticipadas de la cuarta resolución de modificaciones de reglas generales de comercio exterior y sus anexos y básicamente con continuidad del decreto mediante el cual el gobierno federal declaró implementada la zona libre de Chetumal estas resoluciones prevén que va a haber un proceso de importación definitiva de mercancías a dicha región para llevarse a cabo por la aduana subteniente López y declarar pedimentos de claves que corresponden en los términos del anexo 22 perdón y la declaratoria de emergencia sanitaria y su implicación a lo que da permisibilidad a los residentes permanentes y nacionales repatriados o deportados para llevar a cabo importación de homenaje de casas sin necesidad de presentar declaración certificada de consulado que es una facilidad administrativa bastante positiva y este y bueno pues ya se nos acabó el programa ¿verdad Arturo? sí y entonces bueno pues se nos acabó el programa hay más boletines luego los comentamos pero bueno pues yo le invito a seguir en la sintonía de 1300 de AM nos escuchamos el lunes aquí en Solo Negocios Radio con Guillermo Soria muchas gracias Arturo pase un excelente fin de semana usted y bueno pues este a cuidarse mucho porque esto de la pandemia todavía lo acaba muchas gracias hasta pronto un saludo escuchamos de la sintonía de 4 a 5 m a través de la dominicana 1300 a m contacto correo electrónico correo arroba solonegocios.n página de internet declaro un punto solonegocios.n soy declaro un punto el punto con diagonal solonegocios.n arroba solonegocios.n